En la base militar de Sonzón se dio apertura en pasados días a la sala de crisis, un espacio que, según la administración municipal, permitirá actuar de mejor manera ante grupos irregulares y delincuentes. En este espacio igualmente estarán miembros del GAULA Militar, quienes recibirán todo tipo de denuncias relacionadas con extorsión. Una sala completamente dotada, que nos va a permitir desarrollar consejos de seguridad, que nos va a permitir desarrollar reuniones en torno a la seguridad del municipio de Sonzón, que además nos va a permitir lanzar diferentes operaciones desde la base y desde unas instalaciones completamente adecuadas. Esto no lo tenía el municipio, se le viene trabajando ya desde hace algunos meses, se culmina con éxito y se le entrega como tal a nuestro ejército, de manera especial también al GAULA Militar de Oriente, que yo lo he dicho en varias ocasiones, teníamos la intención desde hace tiempo de que tuvieran aquí un espacio propio para actuar en Sonzón y en la región o en la zona páramo. Según argumentaron desde la Fuerza Pública y la Administración Municipal, este nuevo espacio servirá también para la región, ya que desde la base militar de Sonzón se planearán operativos en los demás municipios. Adicional a esto, la idea es tener otra oficina para el tema de comunicaciones y otra oficina para el mayor, ya sea el de operaciones o el mayor ejecutivo que estén viniendo acá a nuestro municipio. Esta dotación cuenta de toda una infraestructura y no solamente es la sala de crisis, porque digamos que se mejoró todas las instalaciones de la base militar, se está fortaleciendo la Fuerza Pública, hoy más que nunca con la actividad que tiene Sonzón, económica, se requiere que se fortalezca la Fuerza Pública, dándole las herramientas para que puedan salir a las calles y efectivamente hacer un buen trabajo por la comunidad sonzoniña. Por otra parte, aseguró el hoy exsecretario de Gobierno del municipio que ya está firmado el contrato para la instalación de las cámaras de seguridad en Sonzón. Después de muchas reuniones, de tocar las puertas tanto de la Gobernación como del Ministerio del Interior, nos dan la buena noticia, hoy por parte de la Gobernación de Antioquia, de que se consolida ya el proyecto donde se incluye al municipio de Sonzón en los 23 municipios que firmaron el año pasado el proyecto de fortalecimiento de cámaras de seguridad. Hoy el municipio de Sonzón, la idea es que tenga este año 10 cámaras de seguridad y que se fortalezcan las cuatro cámaras existentes que hoy tiene el municipio con su mantenimiento y un centro de monitoreo que va a estar instalado en las instalaciones de la estación de policía de Sonzón. El proyecto ya se está consolidando por parte de la Gobernación de Antioquia, estamos a la espera de que los otros 23 municipios firmen dicho convenio que está firmado con el IDEA y posterior a ello, pues ellos empiezan más o menos a entregar en el mes de diciembre, tengo entendido, empiezan los primeros porque ya inicia un nuevo contrato para 49 municipios, pero digamos que nosotros vamos a ingresar en el primero que es una ventaja impresionante porque ya las cámaras de seguridad ya digamos, ya pasaron por todo el proceso contractual, entonces es una ventaja para Sonzón poder entrar en este primer proyecto.